Con una marcha masiva en el Centro Histórico de Morelia, integrantes de diferentes sindicatos dieron a conocer el llamado Frente Cívico-Social, el cual concentra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior y la Asociación de Trabajadores de Michoacán. Luego de partir de la Plaza Morelo, los dirigentes de los diversos sindicatos se detuvieron a la altura de la Fuente de las Tarascas. Durante una entrevista señalaron que la unificación de este frente obedece a la falta de atención de los diversos niveles de gobierno a los problemas de los trabajadores. Además manifestaron que se valorará la participación en las elecciones del 2015 con un candidato independiente. En principio porque todos sufrimos de lo mismo, la misma situación, la falta de pagos, los atrasos de pagos en distintas prestaciones, de no hay solución. Y lamentablemente con este gobierno ya ni siquiera atención a ese grado hemos llegado. Incluso también, bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo para que esta marcha sea en protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Como frentes sindicales no hay ningún compromiso ahorita con ningún partido político. Es importante señalar que este frente cívico-social surge de la necesidad de conformar un programa de gobierno de la participación protagónica para este próximo coyuntur electoral. Es de destacar que esta marcha contó con la participación de aproximadamente 4.500 manifestantes según cálculos de elementos de la Fuerza Ciudadana. No obstante, los representantes de la marcha dicen ser más de 6.500. Para cambio en línea, Marta Villalón.